¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es un día muy especial y es que comenzamos una aventura en Popular Televisión y esa aventura se llama Región 360 Especial Mar Menor. Con esta energía desbordante, un equipo de más de 20 profesionales les ha llevado hasta sus casas lo mejor de una zona de nuestra comunidad única. Región de Murcia 360, hecho andar hace cuatro semanas, hace un mes de programas en directo, reportajes y entretenimiento en el que no hemos estado solos. Muy buenas tardes. Bueno, qué guapas, la verdad. Tenemos que recordar que tenemos que comer bien. Cosas como pensamiento positivo. Positivo como las perspectivas de recuperación del Mar Menor. La Laguna Salada ha estado lista este verano para recibir al visitante y a Popular Televisión le ha visto sus puertas. Los más optimistas, entre los cuales yo me encuentro, el verano pasado fue un verano muy duro, de incertidumbre, de no saber, bueno, pues, predecir, si valga la expresión, cuándo podríamos volver a tener esas aguas cristalinas del Mar Menor y, bueno, ver que en menos de un año tenemos el agua así, pues, la verdad es que ha sido una muy buena noticia, muy bien recibida. Los Narejos, Santiago de la Ribera, Mar de Cristal o el Puerto Tomás Maestre de San Javier han sido los escenarios de Región de Murcia 360, especial Mar Menor. La periodista Ángela Moreno nos ha descubierto, a través de decenas de invitados, las bondades de una zona, un lugar en el que conviven muchos intereses. Todas las actividades empresariales que, de alguna manera, influyen en el Mar Menor, desde la turística, la náutica, la agrícola, todo ese tipo de actividades que tienen que convivir y que también están haciendo un gran esfuerzo, precisamente, pues, para lanzar ese mensaje de que ellos también tienen mucho interés en cuidar el Mar Menor. Los concursos de Vinicius de Sorrimo nos han llevado a la arena para conocer a aquellos veraneantes que estos días han elegido este enclave natural para pasar sus vacaciones. Con el plato de Popular Televisión han pasado artistas de primer nivel que nos han recordado algunos éxitos del verano, un verano al que aún le queda mucho por dentro.